La rueda gira, debe correr Bajos, medios, altos, a ver Todos juntos en esta danza La rueda gira sin balanza Rico, pop, pobre, alto, bajo Todos iguales ante lo sagrado Cada diferencia entre personas Refleja la justicia, no es broma Si todos fueran magnates ¿Quién trabajaría en las calles? Si todos fueran de alto rango ¿Quién haría el trabajo en el bando? La riqueza y el poder No son la medida aquí Solo la fe y el valor Definen lo que es vivir Todo ya está escrito Pidas distintas sin aviso Yo, yo, ricos y pobres hay que entender La vida gira, debe correr La rueda gira, no se detiene Cada uno aporta si se sostiene En este juego todos tienen su rol La vida es un ciclo, sigue su sol Rico, pop, pobre, alto, bajo Todos iguales ante lo sagrado Cada diferencia entre personas Refleja la justicia, no es broma Si todo fuera igual Si todo fuera igual No habría que la otra os ayude La diversidad nos hace fuertes En esta lucha somos uno La riqueza y el poder No son la medida aquí Solo la fe y el valor Definen lo que es vivir Todo ya está escrito Pidas distintas sin aviso Yo, 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 ricos y pobres hay que entender La vida gira, debe correr La rueda de la vida No habría quien a nunca Cada uno en su lugar Así es como hay que andar Todo ya está escrito Pidas distintas sin aviso Solo, solo Ricos y pobres hay que entender La vida gira, debe correr La riqueza y el poder No son la medida aquí Solo la fe y el valor Definen lo que es vivir La vida gira, debe correr La vida gira, debe correr